Más información en esta mañana de la radio y decíamos etapa de definiciones en el torneo de la Liga Pehuajense de Fútbol con una situación bastante desagradable que se vivió en el lugar. Veíamos como protagonista, leíamos hoy temprano el descargo que hacía Pablo Hernández del Club Calaveras respecto de lo que ocurrió, pero para entender un poco más vamos a hablar con él que ya está en línea. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. Buen día para toda la audiencia. Pablo, bueno, ¿qué fue lo que pasó y que terminó con una situación grave en la que incluso te vemos bastante golpeado en un momento? Sí, la verdad que dolido y dolorido a la vez. Bueno, fue un momento desagradable en el que vivimos. Obviamente fue ajeno a lo futbolístico, ¿verdad? Obviamente que también, bueno, no tiene nada que ver lo que sucedió dentro de la cancha de juego con lo que pasó luego. Bueno, te comento más o menos medio así por arriba lo que sucedió. Al término del partido, sí, estábamos todos los jugadores concentrados fuera de la cancha, ¿sí? Porque otra, una de las cosas que realmente hemos pasado esto es que clasificamos luego del clasificatorio, lo que es Petit y semifinal, no tuvimos cancha. En realidad fuimos jugando de local en distintas canchas. Bueno, está el protocolo de la liga. Pero bueno, quiero decir que también no tuvimos de lugar el espacio adecuado como aconseja para que los mismos jugadores se puedan cambiar adecuadamente. Bueno, estábamos todos reunidos ahí, los chicos estaban tomando vacíos, igual ya estamos, o algunos obviamente por el tema de la final estaban muy doloridos. Y bueno, nada, pasó algo que se podía haber evitado, ¿sí? Obviamente está en el folclore del fútbol, el que está en eso es obvio que pasa, ¿no? Cuando estaba dando la vuelta olímpica, Huracán, obviamente con su copa, pasó por el lugar donde estábamos nosotros justamente y bueno, empezaron a provocar desde adentro hacia afuera. Bueno, cosas desagradables. Bueno, en ese momento me arrimo yo hacia adentro del estadio, ¿sí? Paso. Y bueno, quiero llegar a intentar dialogar con algunos dirigentes de la liga o a sí mismo con algún referente de Huracán, tanto cuerpo técnico o allegados a ellos, ¿sí? Porque solo por el hecho de decir, o solamente que tendrían que haber evitado esa situación. Ya está, le dieron la copa, tendrían que ver de última hasta mitad de cancha o ir a festejar con su gente. Nada. Y si hubiese terminado todo tipo de problemas, y bueno, bueno, estábamos nosotros. Bueno, lo peor se vivió después, cuando un efectivo policial de acá debajó, ¿sí? Me empezó a empujar, me empezó a empujar así, me agarra el cuello, a ver, yo también reacciono, porque yo también reaccioné, porque al agarrarme el cuello creo que un policía no tendría que hacerlo, ¿sí? Claro. En la realidad. Bueno, momento de nerviosismo, me empuja, caigo sobre el túnel, lo que da la entrada, digamos, cuando se sube a la cancha, ¿sí? Sobre la escalera. Bueno, están los compañeros, los demás policías, el árbitro de primera, también el que lo vio, este, inadecuado. La verdad no sé qué le pasó a ese muchacho, para no decirle, pues no sé, no sé qué le pasó. Y bueno, este, cuando ya no estábamos la situación calmada, porque, a ver, ingresaron chicos de Calavera también, ¿sí? Te cuento todas las cosas como son, y no miento ni nada por el estilo, ¿sí? Este, estábamos saliendo pacíficamente de lo que es el vestuario, y bueno, sobre el lado de afuera está la gendarmería, creo que no sé si son de Junín, no sé dónde, dónde eran los allegados, y empezaron a reprimir ellos, ¿eh? Está clarito el video, no sé, ya se circuló por todos lados. Se puede ver y apreciar, apreciar lo que hicieron ellos, este, empezaron a empujar a los jugadores, a agredirnos, a tirar gas, con los propios escudos, bueno, yo soy el que, el que me la ligo, por así decirlo, me dan sobre la espalda, pero, como si fuéramos, a ver, personas, no habíamos hecho nada, este, y agredieron como si fuera, no sé, una guerra, alguna cosa increíble, este, jamás, jamás pasé por una situación así, y bueno, ojalá que, que nunca pase, ¿no? Porque, lo que, a lo que voy yo es que estas medidas se tienen que tomar, de, 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 de un lugar se tienen que tomar, este, porque no pueden, no pueden actuar, obviamente, primero sobre, hay menores, son jugadores que son menores, algunos, este, es más, ver esas situaciones en la familia propia, mis hijos, la familia de los, los propios jugadores, creo que no es, no, no era la, la forma adecuada de, de hacer salida a, a, a los jugadores, y, bueno, a los que estábamos ahí, ¿no? Este, creo que podrían haber hecho, no sé, tranquilamente hablando, sí, este, se podría haber solucionado y no podría haber pasado esto. Esto lo hicieron para sacar a la gente de Calaveras de la cancha, digamos. Exacto, para sacar a los que estábamos dentro, los, los, los jugadores, y bueno, era yo y alguno más que no recuerdo bien, pero salieron ellos a, y creparon a, a nosotros mismos. Vos salís, y, y lo contábamos, eh, eh, doy fe que sos una persona súper pacífica, eh, no, lo dije hoy temprano y lo repito, me tomé el atrevimiento de leer tu posteo porque realmente, eh, salís a pedir que los jugadores que vinieron a provocar o la gente que vino a provocar se aleje para evitar lo que terminó pasando. Sí, sí, es que es lo que tendrían que haber evitado los propios, a ver, si, a ver, si sos buena persona, la misma, la misma dirigente, tanto de ese club, hasta los propios dirigentes de la liga que estaban ahí nomás, chicos, eh, den la vuelta hasta ahí nomás, y listo, ya está. Pero no, fueron directamente hacia la parte del tejido del sector donde estaban todos los chicos ahí sentados. Bueno, estábamos, bueno, más bien, ya, a ver, ya te digo, muchos estaban tristes por el resultado, estábamos todos cabeza baja, y bueno, y después empezaron a hacer gestos, eh, bueno, puteadas, eh, y bueno, nada. Eh, obviamente, sí, eh, cayeron algunos elementos, tanto de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿sí? Creo que tiraron unas botellas, eso sí, este, pero bueno, yo hacia la cancha fui yo, fui yo solo, pero bueno, se pasó, se puso en el medio justo este muchacho, señor policía, ¿sí? Este, que bueno, nada, me parece que no, no tiene la seguridad o la personalidad de ser un efectivo policial. Pablo, lo que pedís a través de tu posteo es que a quien corresponda, sea a las autoridades de la liga, sea a las autoridades policiales, revean este tipo de situaciones. Sí, 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 bueno, sostengo lo que puse y me hago cargo de todo lo que pongo y todo lo que digo, ¿sí? Eh, sí, una de las cosas es que yo siempre fui de frente, ¿sí? Y bueno, eh, por eso me hago cargo de todo lo que digo. Eh, hay cosas que no, no están adecuadas. Eh, pasa primero por lo que es, eh, fudo. Eh, hasta el último momento no se sabe a quién iba a dirigir, ¿eh? Se supo al mediodía. Eh, no, no, no voy a inculcar a los niños porque son excelentes, pero el árbitro dejó que oficiar también. Pero bueno, ya eso pasa al segundo plano. Eh, el primer plano fue lo desagradable que, la situación vivida que tuvimos. Bueno, tanto nosotros como los familiares que, bueno, hubo mujeres que se, eh, con el mismo gas, eh, bueno, también hubo gente que se les subió la depresión, un montón de situaciones que por ahí, bueno, nenes llorando, había un montón de chicos llorando, mis hijos estaban llorando, mi, la nena mía tiene nueve años y desconsolada. Este, pero bueno, eh, creo que alguien se pinta ese cargo, ¿sí? Y bueno, y lo único que pedía era eso, nada más. Este, y aparte, bueno, eh, a ver, y saber qué gente estamos poniendo, porque no puede ser que, si a los propios jugadores lo van a tratar de esa forma, no sé, qué situación podemos vivir, ¿no? Porque es una locura. La verdad, lo de ayer pasó una locura, y ojalá que, que nunca bueno pasar para, para ninguna, ningún equipo, ninguna persona más que, que tenga, que esté en esa situación. Pablo, tu, tu espalda, tu, el, el golpe, tremendo golpe que recibiste, digo. Triste. La tuvo marcado, ¿sí? Claro. Este, pero bueno, nada, obviamente dolorido, sí, porque duele. Claro. La realidad, uno por ahí lo toma, lo toma como juega, pero bueno, me parece que no, que no, no correspondía hacer de esa forma lo que, lo que hicieron. Y es más, nos empujaban como si fuéramos que, hasta último momento, nos llevaban hasta, hasta allá atrás, al tejido, la misma gente, desde afuera, tan locos, que pararan ellos. Y yo, en un momento se ve el video que estoy, yo también, tranquilizándolo de afuera, porque obviamente, viéndonos como la situación que estaban viviendo, estaban, también la gente, la gente de Calavera estaba enloquecida. Claro. Bueno, da, eh, más, eh, dolor del emocional, ¿no? Hace muchísimos años que estás en, en el club, en el deporte, eh, y viviendo el deporte como tal, ¿no? No, 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 a ver, sí, sí, eso, a eso voy. Yo creo que, que algo tiene, tiene que, se tiene que ver, se tiene que hacer cargo, responsable, y que no quede afín a nada, más que nada. O sea, que, eh, que no vuelva a suceder, es la realidad, y bueno, y los dirigentes, si tienen que tomar medidas, que empiecen a tomar medidas, porque la verdad, hay cosas que están dejando mucho de margen, y, y bueno, una de las, de los, te digo, en segundo plano, nosotros no podemos ir a alguna, a alguna cancha, en un entretiempo, que los chicos se cambien adelante la gente, por no tener un vestuario, eh, es, es feo. Así que creo que, que tienen que empezar a corregir las cosas, porque si no, esta liga, se va a caer a pedazos, y nada, eh, creo que tienen que tomar asunto en las, en las situaciones. Pablo, lamentamos muchísimo la situación, que te recuperes pronto de, del golpe, y ojalá, ojalá cambien estas cosas, lo venimos diciendo hace tiempo, eh, son cosas que no le hacen bien al fútbol, al deporte, a las instituciones, y, y muchísimo menos a las personas. No, no, tal cual, eh, por eso digo, yo lo, en la parte futbolística quedó en el segundo plano, eh, felicitar, obviamente, al, al, al club ganador, ¿sí? Eh, pero bueno, hasta la parte futbolística, yo hasta ahí más, felicito, ya después lo, el segundo, lo otro, ya no, digamos, no, no quedó acorde a la, a la situación, porque si hubiesen evitado esa situación, no hubiese pasado nada, y, y todo hubiese sido, nada, nada, hubiesen festejado solo, y nosotros ya, eh, aparte, pero bueno, eh, lo hubiesen evitado, y, y no pasaban las cosas que pasaron. Muchísimas gracias por estos minutos, eh, muchísimas gracias, además, por contarnos lo que, lo que ocurrió, y bueno, que te recuperes. No, muchas gracias a usted por llamar, y bueno, nada, solo recalcar que no, no es que me estoy lavando las manos, ni nada por el estilo, sino es algo que, creo que, lo que tiene que tomar medidas necesarias, es así, y no, no tienen que, porque haya pasado en un partido de reserva, eh, no quiero que, que lo dejen pasar así nomás, eh, que se hagan cargo. Y, en la realidad. Abrazo enorme, Pablo, gracias. Bueno, gracias, André, y, bueno, a ti también, y, bueno, eh, tengan un feliz fiesta, y, bueno, ojalá que la próxima sea para, un, un llamado para, para algo, algo lindo. Ojalá, ojalá así sea. Muchísimas gracias, abrazo. Abrazo, chao, chao. Bueno, Pablo Hernández, del Club Calaveras, hablando de la situación que se dio con el triunfo de Huracán, eh, ya confirmado, el festejo se acercó a los jugadores de Calaveras, hubo allí insultos, provocaciones, un poco de pelea, y cuando quiso, eh, salir a pedir que, eh, eviten esta situación, fue agredido por la policía, básicamente, que estaba ahí para cuidar. Hay un video clarísimo del momento en que cae desplomado al piso luego de que lo golpeen por la espalda, eh, esto es lo que decía, un pedido especial a las autoridades de la Liga, a los dirigentes, para que esto no siga pasando. Hay familias enteras que se acercan cada domingo a acompañar a su club, y no está bueno que tengan que presenciar esto. Gracias.